¿Cuál es tu nombre? José Antonio Torres Cajia 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 Sí, sí, sea contagiado Cajia ¿La embarcación tiene que se tiene? Pinta, la pinta Pinta ¿Qué capacidad tiene? Una tonelada y media Esto lo va a corroborar el pinta Sí, más o menos de todo Cabailes, cordeles O cordeles Esta cordialidad ¿Está saliendo navegando? Sí, sí, está Sí Por si acaso, esta guaranía es que es el guardián Es la lancha madrida Ahí todas mandamos Ahí todas mandamos Pero por si acaso, la guaranía es el señor Rómulo Perlanta Flores ¿La condición? ¿Cómo la ves? Sí ¿De qué año es? Ya tiene unos 30 años Tú sabes que es como una viejita que se le pinta la cara Si le da ese retorno ¿Cuándo le has hecho el último? Inclusivo Nosotros mismos Normalmente lo estamos haciendo Mira, atrás está Porque hemos hecho el martirinero Sí, claro Seguro que reforzarla Según la economía ¿Fuera de borda? No, no Y el motor de centro De centro Como decíamos, es un carpintero Pero hay lecho La cuestión que amarre Que viene ¿La partida? Sí, sí Bueno, ya hace como cinco años ¿Sabes cuánto? Sí Eso se quema ¿Cómo es eso? Voy a pintar nomás Nomás A pintar los doños Y presenta Sí, acá yo le estoy dando Tomando ¿Qué motor tienes? Bistrato Bic Estrático Bic Estrático 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 ¿Estamos juntos? Separados 16 caballos 16 HP 16 HP Ya ¿Ese motor de ¿Cuándo es? ¿O es original? Es original Pero está que me lleve Ya está Con mi compañero Que me lleve Y me traje Si está Acondicionado Adaptado Sí, sí, sí Ahí voy Ya, a ver Esta acá La tuya ¿Cómo se llama La embarcación? Penito, ¿no? El genové ¿Qué matrícula es? SEO Guión 24 23 SEO B Guión B ¿Y tú? Nombre Tu nombre Jorge Antonio Jorge Antonio ¿Qué matrícula? Jorge Antonio